Te recuerdo que no tengo nada que perder Si ya el camino recorrí y me caí cien veces Oh, si vas a renegar de mí, insistiré mil veces Si voy a buscarte y vas saliendo otra vez Si me muerde el perro y a tu madre no le caigo bien Si tu padre contrató unos tiempos me va a liquidar Si dejé mi alma más ya nunca la pasé a buscar ¿Y qué le voy a hacer mañana? ¿Quién le voy a...? Algo en tus ojos es así Algo en tus ojos es así, te juro Algo en tus ojos vive en mí Algo en tus ojos vive en mí Ay, 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 ay Música Ya me caí cien veces, cien veces Ay, si vas a renecar de mí Insistiré mil veces, insistiré mil veces Si voy a buscarte y va saliendo otra vez Si me muerde el perro y a tu madre no le caigo bien Si tu padre contrató a unos tipos me va a liquidar Si dejé mi alma más ya nunca la pasé a buscar Y si voy a buscarte y va saliendo otra vez Si me muerde el perro y a tu madre no le caigo bien Y si tus amigas te recomendaron o buscarle más Ya me sin mi sangre solo queda que alguien la venga a buscar Y que le voy a hacer mañana que devolver Algo en tus ojos es así Algo en tus ojos es así, te juro Algo en tus ojos vive en mí Algo en tus ojos vive en mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Decidió